¡Hey! ¿Cómo estás fanáticos? Espero que estés disfrutando del Wrestling. Hermanos, ha pasado lo inimaginable porque AEW ha roto un récord histórico y le ha quitado totalmente el puesto a WWE de la venta de boletos más grande de un evento de Wrestling. ¡Impresionante! Voy a aclarar de una vez que este video no es para generar hate ni para generar ningún tipo de guerra tonta entre marcas. Más bien absolutamente todo lo contrario. Hay algo que tenemos que entender muy pero muy bien como fanáticos. ¿Y por qué recalco tanto fanáticos? Bueno, al final del video lo vas a entender. Actualmente en pleno 2023 se está viviendo una segunda época dorada de Wrestling. Los más entendidos analistas en el tema sintúan a la época de oro del Wrestling en plena Attitude Era en donde los shows superaran ratings masivos de televisión y su contraparte WCW llenaba arenas y coliseos con sus eventos totalmente llamativos y diferentes a los que hacía WWF en aquella época. Pues bien, ¿qué sucede ahora mismo? WWE se encuentra batiendo sus propios récords de asistencia desde que Triple H se encuentra al mando. Una serie de actividades y cambios han hecho que fanáticos antiguos como fanáticos nuevos den un nuevo impulso a WWE que viene haciendo de sus últimos dos años de los mejores en audiencia y venta de boletos como nunca antes se había visto en su historia. El viajar a otros países a realizar eventos importantes también le han hecho ganar notoriedad fuera de los Estados Unidos y por ende se ve reflejado en sus altos índices de ventas, mercancías, asientos en coliseo y audiencia. ¿Y qué pasa con AEW? ¿Qué pasa con All Elite Wrestling entonces? ¿Por qué está tan en apogeo? En el caso de AEW, una empresa de 4 años recientemente que viene haciendo las cosas paso a paso diferenciándose de WWE en muchos aspectos ha logrado captar al fanático de Wrestling de una forma distinta al resto pero que engancha con todo lo que puede ofrecer. Pero lamentablemente hay muchos fans que menosprecian lo que hacen en lugar de alegrarse por su fuerte desempeño en tan pocos años de existencia y que gracias a eso hay más alternativas donde disfrutar de Wrestling no solo para nosotros sino también para los luchadores. Desde que se anuncia el evento en Wembley, hermanos, en Londres hubo una cantidad masiva de gente que empezó a dudar de que se iba a llenar. Tengo que decir la verdad, yo hago mi culpa, es verdad, yo también, yo dije si entraban 25 mil personas pues espectacular pero la verdad es que nos cerraron la boca a todos. Algunas personas decían que si vendían 15 mil entradas pues que se den por satisfechos y que agradezcan pero mira como son las cosas, poco a poco empezaron a romper récords. El primer récord que empezaron a romper fueron el de 20 mil entradas separadas para comprar cuando aún no se podía comprar sino únicamente separar. ¿Qué dijeron en su momento los, entre comillas, fans? Dijeron pues que esas entradas no eran vendidas, que simplemente eran entradas separadas y que una persona podía separar a 50 entradas y eso no significaba que sean entradas vendidas, que iba a comprar las 50 entradas. Lo segundo fue superar el récord de asistencia en el Wembley Stadium cuando fue SummerSlam de 1992 y ¿qué pasó? Pues que dijeron los, entre comillas, fans. Dijeron que eso era obvio, que está bien, que era obvio que iban a superar ese récord porque hay más gente en el planeta Tierra. En serio, en serio. Había gente que decía eso, que superaron ese récord de SummerSlam de 1992 porque ahora hay más gente en la Tierra. Es que eso es impresionante. O sea, eso ya, ya, Dios mío. Que ese es el nivel. Ese es el nivel de los, entre comillas, fans. Ahora AEW ha logrado lo inimaginable por muchos, si me incluyo, y es sobrepasar la venta de entradas de boletos más grande en la historia del wrestling que ostentaba WWE por WrestleMania 32, que era de 80,709. Y sí, tal vez tú puedes estar diciendo, pero ¿esto qué es? Y yo me acuerdo que La Roca dio el récord más grande de más de 100,000 personas y todos aplaudimos emocionados. Pero sí, te voy a decir una cosa, hermano. Fuiste timado. Fuimos timados y embarajiñados. WWE luego tuvo que reportar al estado de Texas el valor real por temas de pago de impuestos. Y claro, ¿a qué empresario le gusta pagar más impuestos de lo que realmente le toca pagar? Debido a eso, tuvieron que poner las cifras reales, las cuales fueron de 80,709. AEW ya supera esa cifra dicha por WrestleTix y Brandon Turton, la cual ya supera los 80,846, convirtiéndose en el show de wrestling más vendido en la historia, arrebatándole el puesto a WWE. Pues, ¿qué dicen los, entre comillas, fans actualmente sobre eso? Pues que, a ver, vamos a ver cuando salgan las ganancias, porque de seguro que WWE todavía las supera en ganancias de evento. Yo tengo que decir, ahí es cuando les digo el tema de recalcar la palabra fanáticos. ¿Qué somos, hermano? ¿Somos fanáticos o somos accionistas de la empresa? ¿O somos ejecutivos? Parece que estamos más puestos con el trajecito de ejecutivo de empresas de WWE más que de disfrutar como fanáticos. O sea, en serio. Señores, por favor. Yo creo que estamos tomando una postura que no nos compete. ¿Qué nos compete a nosotros simplemente? Pues que la calidad de Enrine y el show sea tan bueno que le pueda vender entradas a más de 80,000 personas y que se siga expandiendo esto muchísimo más. Pero WWE no se queda atrás con que All In los haya derrotado en la mayor venta de boletos porque el mismo día que estalló esto de que ellos sobrepasaron su récord, ellos también mandaron el anuncio de que vendieron más de 90,000 entradas para WrestleMania 40. ¿Y eso es fantástico? Pues claro que sí. Ya han superado la ganancia de WrestleMania 39 y eso es increíble. Pero lo que no te aclara WWE también es que son 90,000 dividido para dos. Puesto que son dos noches y una persona ha comprado dos boletos porque el Lincoln Financial Field de Pennsylvania solo es para 70,000 personas. Pero igual es espectacular. Pero claro, esto también se usa para desmeritar a AEW y pelearse entre los, entre comillas, fans. En fin, esto es una ganancia para todos los fanáticos quienes amamos este deporte espectáculo y que cada vez se esté expandiendo a otras empresas grandes, países, que se llenen estadios, que se rompan audiencias. Debe ser motivo de alegría de que nuestra pasión esté llegando a más gente y cada vez seamos más los que disfrutemos de este maravilloso deporte espectáculo. Así es chicos, así que alegrémonos brutalmente de que no solo WWE puede llenar estadios, también otra empresa lo puede hacer porque los luchadores también tienen donde escoger otra empresa que les pueda brindar bastantes, bastantes buenas estrategias y expectativas para poder vivir, para poder llegar a un evento gigante como lo han soñado alguna vez. Es que espectacular, esto es brutal. Así que disfrutemos de All-In, disfrutemos de Resumen a 40, disfrutemos de todo que quieras. Y dejemos en paz a la gente que prefiere a la una de la otra. Eso es totalmente libre como decidir a qué equipo apoyar. Pero si te gustan las dos empresas o si te gustan las 10 empresas que producen wrestling, pues está bien. De eso se trata hermano. No te olvides de dejar tus comentarios aquí abajo para saber cuál es tu opinión al respecto. La verdad es que es algo increíble lo que ha hecho AEW y espero que siga superando más récords por el bien de wrestling y por el bien de nosotros. No te olvides de suscribirte también al canal porque se vienen noticias espectaculares. Así que muchísimas gracias por ver el video. No te olvides, como siempre te digo, lo más importante es que disfrutes del wrestling. Bye, bye.